Solo es un juego para niños No debe de ser muy complicado Tres ricos doritos después Si, soy yo, de verdad Luigi ¿Pero que ha pasado? Coches europeos ¡Pero es que la jugabilidad no sirve! ¡Demasiado lento! ¡Ya! ¡No se vale! ¡No! ¡No! ¡Pato! ¡Es trampa! ¡Es trampa! ¡No! ¡No! ¡Ay, pinche inano! ¡Párate! ¡Pero es que estoy aquí atrapado! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Es trampa! ¡Finito! ¡Es perdido! ¡Es perdido! ¡Es perdido! ¡Es perdido! ¡Es perdido! ¡A ¡Suscríbete al canal!